La CBC entregó a la alcaldesa de Bolívar el acuerdo por medio del cual el Consejo Directivo de la Corporación declaró como área protegida a 170 hectáreas que incluyen el espejo de agua del embalse Sarabrut. Con la declaración del nuevo Distrito Regional de Manejo Integrado de Huacas, no solo se protegerá la fuente hídrica, sino también todo un ecosistema de bosque seco. Así se completan 76 mil hectáreas de áreas protegidas en el Valle del Cauca. Así se ve hoy el embalse Sarabrut, del que se abastecen 130 mil habitantes de 7 municipios y 5 corregimientos del norte del Valle. Actualmente está en un 95% de su capacidad, pero hace un año y debido al fenómeno del niño, la región se vio abocada a un racionamiento. La CBC hizo entrega oficial a la alcaldesa del municipio de Bolívar del acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación, en el que se declara 170 hectáreas, incluyendo el espejo de agua, como Distrito Regional de Manejo Integrado, una figura de protección que ayudará a la conservación de esta fuente de agua. En este sentido, esa es una importancia estratégica en cuanto a la conservación y distribución del recurso hídrico. También tenemos un ecosistema muy particular que incluye muchos aspectos relacionados con flora y fauna que tenemos que conservar. Pero la declaratoria no se dio a raíz de la emergencia del año pasado. Se trata del fruto del trabajo de más de una década y que además del agua para consumo humano busca proteger relictos de bosque seco, ecosistema del que solo queda un 1% en el valle, además de todas las especies que habitan ahí. Hay alrededor de 120 especies de aves, 22 especies de mamíferos y hay especies importantes de flora como orquídeas, hay una vainilla y es importante que estos relictos, si bien se mantienen, también hay que conectarlos. La declaratoria también obedece a una estrategia de conectividad de corredor biológico entre predios privados, áreas públicas. El acto de entrega se hizo como parte de una de las jornadas de CBC en el territorio, con las que el director Rubén Dario Materón busca un contacto directo y personal con las comunidades. Por eso, en esta reunión también hicieron presencia representantes de organizaciones comunitarias y productores de las reservas naturales de la sociedad civil, que llevaron una muestra agroecológica. Sentimos muy acompañados en cabeza de él y de manera especial también en cabeza de la coordinación y de todo su equipo de trabajo de la regional que nos corresponde, que es la Dark Brut, pero que realmente han tenido presencia en el territorio, coordinación institucional, acompañamiento de la comunidad, un trabajo articulado y para nosotros ha sido muy valioso ese acompañamiento. Como parte del acto se sembraron en el embalse 8.000 alevinos de Bocachico y además 70 árboles de especies como vainillo, carbonero gigante, nogal, roble y balzo producidos en el vivero Huacas de la CBC, donde ya hay cerca de 100.000 plántulas para reforestar las cuencas asociadas al embalse y la región. Se trata de especies cuyas semillas han sido recolectadas por los propietarios de las reservas naturales de la sociedad civil y la comunidad, por lo que hay un gran sentido de pertenencia hacia este vivero. Desde el Distrito Regional de Manejo Integrado de Huacas, Germán Bolaños, Informativo CBC.